Este histórico complejo está situado en Coral Goebbels, Florida, a solo 6,4 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami, y ofrece un campo de golf de 18 hoyos y un spa de servicio completo. Todas las habitaciones del Biltmore Hotel incluyen batas, ropa de cama, televisión por cable y teléfono. El Biltmore Hotel alberga 10 pistas de tenis iluminadas, una piscina al aire libre con cabañas y un centro de fitness. Además, dispone de más de 60 hectáreas de frondosos jardines tropicales y cuenta con amplias salas para reuniones y banquetes. El Biltmore tiene una amplia variedad de sitios gourmet para comer, como el Palme d'Or, que prepara cocina francesa contemporánea, y el Fontana, que sirve platos clásicos italianos. Podrá tomar comida típica de pub en el restaurante 19 soleo o degustar el brunch, con champán de los domingos. Los restaurantes y tiendas del Village of Merrick Park se hallan a solo 2,9 kilómetros de este hotel. El Museo y los Jardines Vizcaya se encuentran a 8,2 kilómetros y Coconut Road a 5,3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.